El pensador y escritor Aymara de Bolivia, Rafael Bautista Cégalés. Presentado por nada más y nada menos que el Coco Manuquía, nuestro editor estrella de SICUS. Buen día, Rafael. Sí, yo estoy saludando a la audiencia y a todo el equipo del programa y ahora le voy a dar lugar a nuestro invitado, que bueno, por suerte está viniendo con cierta frecuencia acá a la Argentina, estuvo el año pasado, cuando nosotros lanzamos el premio ensayo Pensar Nuestra América con Categorías Propias, que vino junto a Ramón Grosspogel y en la feria del libro le dio volumen a ese premio que hicimos y que ahora vamos a publicar a los tres ganadores. Tenemos la alegría de haber publicado desde SICUS dos libros de él, que ahora seguramente va a hablar de sus contenidos. Uno es este, del mito del desarrollo al horizonte del vivir bien, por qué fracasa el socialismo en el largo siglo XX, este es uno de los libros, y el otro es el tablero del siglo XXI, geopolítica descolonial para un nuevo orden post-occidental. Y bueno, estamos contentísimos de haber publicado estos dos libros que Rafael presentó en distintos escenarios, acá en Buenos Aires, en La Plata, y que bueno, lo hemos ilustrado con unos vitrales de nuestro artista plástico, Héctor Chianeta, que es un vitralista que ha hecho una obra monumental en sindicatos, en obras sociales, y en distintos barrios humildes, con sus vitrales en las capillas de iglesias de opción por los pobres. Y bueno, estamos orgullosos de estas publicaciones, y ya mismo lo dejo con Rafael Bautista, que es filósofo, escritor, poeta, además, y un gran pensador y un promotor de nuestras culturas originarias, en la lucha por la descolonización del pensamiento de nuestros intelectuales, políticos y dirigentes sociales, que tanto nos hace falta para poder plantarnos en el mundo con identidad propia, a partir de nuestros modelos, de nuestros proyectos de Buen Vivir, y acá ya los dejo con nuestro invitado, de la patria grande, que es lo que nos enorgullece como para promover las miradas de otros escenarios de nuestro gran continente, Muchas gracias, Coco Manuquian. Muy bien, Rafael, bienvenido a la mañana de Juan Domingo. Buen día y gracias por esta oportunidad de estar con ustedes. Muy interesante, he estado leyendo tus trabajos. Es cierto que hay una especie de suicidio del planeta de la mano del capitalismo, que, digamos, es capaz de destruir todo si se vende y genera ganancias, cosas que ha estado haciendo, digamos, hace mucho tiempo, y que comienza la tierra a sentir su poder de denigración, ¿no? En el marco de una sociedad que vive con grandes desigualdades en todo el mundo, negando la idea del, digamos, del desarrollo lineal de las cosas, ¿no? Porque en la punta de lo que el capitalismo podía haber desarrollado una especie de riqueza individual para que la gente cada vez estuviera mejor, al contrario, va generando cada vez mayor malestar de vida y mayor licuación de gente en la distribución de los bienes de la tierra. Bueno, aquí viene a colación uno de los diagnósticos más contundentes que, por ejemplo, realizó Marx en el Capital acerca de la lógica suicida que posee este sistema económico, cuando decía el capitalismo sólo sabe combinar y desarrollar los factores de la producción destruyendo a su vez las dos únicas fuentes de riqueza que son el trabajo y la tierra. Entonces, decía, cuanta mayor tecnología se imprime, cuanto mayor desarrollo se conforma alrededor de esta ecuación producir destruyendo, el capitalismo mismo atenta contra cualquier forma de posibilidad de la mantención de las fuentes originales de toda riqueza posible, que son, en este caso, ya el ser humano y la naturaleza. Por eso que la crisis climática que preferimos nosotros decirla por razones categoriales no se trata de un mero cambio climático, sino de una crisis porque el cambio nos lleva a pensar que se trata de una situación normal, naturalizada y que debería de nosotros producir esta situación de conformidad o resignación frente a algo que no dependería de este tipo de lógica que va destruyendo constantemente a la fuente misma de la vida. Entonces, de ahí es que nosotros preferimos llamarlo crisis porque de ese modo se identifican responsables, se identifica a la civilización petrolera, sobre todo, a la forma de vida que alienta a un consumismo irracional y que, básicamente, es lo que está destruyendo la posibilidad futura de convivencia. Y con lo último que está sucediendo con el asalto mundial de una nueva transferencia de riqueza ya no sólo del sur al norte, sino del mundo entero al 1% de los billonarios del mundo se puede visibilizar ya lo suicida de esta lógica lo inhumano, injusto y desigual y indigno también de todo aquello que está produciendo una forma de vida cuya economía, básicamente, produce la muerte continua no solamente ya de la humanidad, sino del planeta entero. Entonces, por eso que ahorita lo que estamos viendo a partir de una descolonización o un desmontaje conceptual de todo el marco categorial que fundamenta al conjunto entero de las ciencias modernas es la contradicción capital-vida que ya no puede ser sopesada en su verdadera dimensión cuando sólo se hace el tratamiento de la contradicción capital-trabajo hoy en día la contradicción se nos presenta capital versus vida y creemos que en esos términos sí se puede entender y sopesar en su verdadera dimensión lo que ha significado y ha de estar significando en lo venidero la continuidad de una forma de la producción y del consumo que así como destruye a la fuente misma de la vida así también nos va destruyendo a nosotros entonces eso es, digamos uno de los diagnósticos que podemos realizar en torno a esta crisis que se ha denominado también civilizatoria como crisis de racionalidad y que también nos muestra que las ciencias ahorita no están en la posibilidad de emitir un diagnóstico lo más acertado posible de esta crisis civilizatoria que estamos viviendo porque las mismas ciencias se encuentran en una crisis de racionalidad impedidas de comprender en su verdadera dimensión lo que las ciencias modernas mismas han producido por ejemplo en el campo de la economía de la política de las humanidades en general y también las ciencias duras por eso también estamos envueltos en una suerte de ausencia de un modelo explicativo que nos muestre verdaderamente todo aquello que está sucediendo y que nos puede generar escenarios distópicos que conducirían como ahorita se está pretendiendo hacer a una confrontación de carácter nuclear inclusive ¿no? entonces todo este tipo de cosas está digamos expuesto en el libro donde desarrollamos lo que llamamos la geopolítica de la liberación la geopolítica descolonial de liberación donde tratamos también de evidenciar y hacer visible alternativas posibles más allá que el mundo moderno más allá que el capitalismo y eso también tiene que ver con la profundización en torno a otro tipo de horizontes que han sido desdeñados y excluidos de la tematización de horizontes políticos posibles y alternativos que sobre todo nuestro continente debería de tomar en serio ¿como cuáles por ejemplo? aquella que ha nacido de las movilizaciones históricas de los pueblos indígenas ¿cuáles serían esas esas cuestiones? ¿perdón? no ¿cuáles serían eso que ha destruido o postergado esta realidad? bueno en el libro anterior que citaba este del buen vivir del mito del desarrollo al horizonte del vivir bien lo que mostramos es que el desarrollo no es simplemente un acompañamiento de el progreso de los factores de la producción sino se ha convertido en el gran mito que alimenta a toda economía del crecimiento ahora desde el 72 desde la publicación del informe al Club de Roma el libro los límites del crecimiento se ha evidenciado incluso dentro de los estamentos académicos del primer mundo llamado primer mundo que una economía del crecimiento es imposible porque el crecimiento siempre se propone tasas de crecimiento infinito e ilimitado pero sucede que la fuente misma que hace posible cualquier tipo de proyección económica es finita no es infinita por lo tanto es un contrasentido y lógico proponerse metas infinitas sabiendo que la base real de la producción es finita el trabajo humano y la naturaleza entonces desde ahí ya se puede evidenciar que cualquier economía del crecimiento está dañida con los factores reales que hacen posible cualquier producción entonces desde ahí nos mueve a tematizar qué era o cómo se concebía la producción desde otra forma de vida que ha sido despreciada por el mundo moderno y que hoy en día se nos muestra como algo posible y necesario de tematizar para poder deducir por ejemplo qué tipo de producción podríamos proponernos si cambiamos de percepción y de perspectiva respecto a la fuente misma de la vida no olvidemos que uno de los de los prejuicios que cimenta a la ciencia moderna es la caracterización de la naturaleza en cuanto objeto de conocimiento este objeto de conocimiento es un objeto de control y dominación de investigar y dominar sus leyes internas como si se tratase de una maquinaria para dominarla consecuencia de esto es la devaluación de la naturaleza en tanto mercancía y eso es lo que hace posible que el capitalismo se constituya en sistema económico en sistema de la producción y del consumo y eso es lo que está destruyendo la posibilidad misma de la vida y lo que se llama crisis climática por ejemplo o calentamiento global dentro de las cosmovisiones de los pueblos indígenas no solamente en el nuevo mundo sino todas las civilizaciones milenarias en el África en Medio Oriente en el Asia Oriental etc. nunca habían concebido a la naturaleza como objeto menos como cosa la relación que se establecía era de respeto al circuito simbiótico que establecíamos seres humanos y naturaleza por lo tanto el capitalismo era imposible de pensarse siquiera pero necesitó el capitalismo de la revolución que aparece en el renacimiento para constituir a la naturaleza en objeto de dominación y hacer posible una economía que en los términos de mercancía haga un uso irracional de la explotación que se propone el capitalismo porque tiene como decíamos en el paradigma de una economía del crecimiento tiene metas infinitas y es por eso que ninguna producción se puede sostener en torno a este tipo de propósitos sabiendo que la vida es finita y se puede agotar se puede acabar se puede destruir entonces esto nos lleva a la necesaria tematización de otro concepto de naturaleza otro concepto de la producción eso me resultó muy interesante del consumo para que también nos devolvamos otro concepto y definición de lo que constituimos ser humano no como alguien divorciado de lo natural sino como parte del respeto al sentido simbiótico que establecemos la madre tierra y los hijos e hijas de él Rafael te quiere hacer un comentario una consulta Ricardo Plazaola Rafael mi pregunta es la siguiente considerando que el 1% del mundo tiene no sé aproximadamente digo el 99% del poder y al revés el 99% de la gente puede puede nada puede el 1% como que ideas tenemos tienen ustedes como para llevar adelante estas propuestas estas gestiones estas ideas estos libros este dar vuelta al mundo como es posible hacerlo si ese 1% del poder no solamente es tan poderoso sino que está tan ciego y a veces dominado por un sistema cibernético que ni siquiera ni siquiera le responde a la mente humana casi ¿entendés la pregunta? eso tiene que ver con lo que se está tratando de implantar como el nuevo paradigma postindustrial y transhumanista básicamente el 1% sabe que los recursos no son infinitos que se están agotando y no van a renunciar ellos a su opulencia y a su forma de vida por eso han aparecido también la promoción de nuevas teorías neomaltusianas de reducción de la población mundial prácticamente quieren deshacerse de dos terceras partes de la población mundial porque no van a ser admitidos en el nuevo sistema económico del paradigma postindustrial donde básicamente la inteligencia artificial estaría supliendo trabajo humano porque demuestra ser más eficiente eficaz y que no le darían los problemas que es que contienen digamos la posibilidad de trabajo humano dentro de un sistema económico entonces estamos en una situación bastante distópica que curiosamente la izquierda no visibiliza en su verdadera dimensión porque está atrapada en las narrativas imperiales que por ejemplo se puede evidenciar hoy en día la izquierda europea se ha tragado ingenuamente la narrativa imperial en torno a la demonización de los rusos y de los chinos la rusofobia y la sinofobia actúan muy bien dentro de la izquierda dentro del panorama europeo y nuestros izquierdistas consumen literatura de izquierda que proviene de Europa es decir nosotros también nos estamos contaminando de narrativas imperiales y las naturalizamos y por ello no encontramos salidas ni alternativas por eso decimos cambiar de perspectiva y de percepción sobre la vida y el mundo es fundamental ahorita para despertar de esa naturalización que producen las narrativas imperiales que de modos sofisticados incluso ingresan dentro de las luchas populares como caballos de Troya para fragmentar al bloque popular para desunir la lucha popular y para meternos este minas de asalto en cualquier tipo de movimiento popular que estemos emprendiendo entonces se trata de cambiar de perspectiva se trata de cambiar de marcos categoriales marcos hermenéuticos de interpretación de la realidad para poder visibilizar lo que realmente está pasando ya no estamos en el siglo XX en geopolítica decimos estudiar y comprender el mundo con conceptos y categorías del siglo anterior es un pecado o sea es algo absurdo ya o sea necesitamos actualizar todos los marcos hermenéuticos de interpretación de la realidad porque ya no estamos viviendo el mundo del siglo XX estamos ante otro panorama ante otro tipo de mundo incluso el imperio ya no descansa sobre su concepto estado-nación descansa sobre otro tipo de metamorfosis que ha tenido sobre todo el poder financiero como regente incluso del capital productivo y que está produciendo nuevos ciclos de acumulación por despojo sistemático y transferencia de riqueza absoluta entonces eso merece una nueva perspectiva al respecto paremos ahí porque estamos interesadísimos en tu planteo me parece que es muy luminoso y me parece bien todo lo que dijiste la verdad que necesito procesarlo necesitamos empezar a verlo de una manera más tranquila porque es muy importante lo que está sucediendo y lo que estás anunciando vamos a seguir en contacto contigo y te vamos a volver a interpelar y a tratar de tener donde estés en este programa por lo menos así que te agradecemos muchísimo no solo tu presencia sino habernos acercado a Manuquian tus libros que tenemos mucho interés en leerlo completo y seguir en contacto contigo porque esto recién empieza bueno muchas gracias muchas gracias a vos muchas gracias a vos muchas gracias a Manuquian también la mañana del domingo con Martín García al amigo todo al enemigo mi justicia porque en esto no se puede tener dualidad con Martín García con Martín García con Martín García con Martín García